¿Sabías que el hocico de cada perro es único? Al igual que los seres humanos con las huellas tactilares, sí, sí, la de los dedos, ¡el hocico de cada perro es único en el mundo! Tanto es así que incluso la policía ha logrado resolver crímenes gracias a que el perro del delincuente había dejado la huella de su hocico en la escena del crimen. ¡Es increíble! ¿No os parece? ¿Sabías que el primer ser vivo enviado al espacio fue un perro? Mejor dicho, fue una perra callejera y se llamaba Laika. La antigua Rusia la mandó al espacio en la nave espacial Sputnik 2. La pobre Laika murió horas después del lanzamiento del cohete. Pero el experimento demostró que un ser vivo podía sobrevivir a un viaje espacial. En el año 2008, Rusia hizo un monumento a la valiente Laika, el primer perro astronauta. ¿Sabías que los perros llevan conviviendo con el hombre desde hace más de 9.000 años? Las investigaciones más recientes indican que el perro fue domesticado por primera vez en China. Y desde entonces, el hombre lo ha utilizado en muchas profesiones. La verdad es que después de 9.000 años, no hay ninguna duda de que el perro es el amigo más fiel del hombre. ¡Suscríbete al canal!